Las tazas sobre la mantel La lluvia derramada Un poco de miel, un poco de miel No basta El eclipse no fue parcial Cegó nuestras miradas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Morré Te para tres Un sorbo de mi extracción Buscando descifrarnos Nada mejor No hay nada mejor Te vi que llorabas No hay nada mejor No hay nada mejor